¿Cuántos hay dudas? ¿Cómo? Hay 10 dudas No te escucho por el avión Están dudas, ¿verdad? Ah, sí, son dudas Y es el nacimiento Atención, gas acercándose A la zona segura ¿Dónde? Encontré un contrato de recompensa Soldado enemigo cerca Objetivos marcados, matemos dos Objetivos de recompensa matados Matar Abatido Baja confirmada Los vamos para la nube ¡Vamos! ¿Dónde haremos? ¿Cómo pasos? ¡UAB enemigo activo! No, no es que están viendo algo. Ay. Ya estoy listo. Están aquí abajo, eh. Enemigo entrando en el área. Enemigo. Bueno, placa. Se oyen aquí arriba. Ahí se escuchan. Trato de escucharlos. Ahí vienen. Ahí vienen por aquí. Se escucha por aquí arriba de mí. Aquí viene. Me entra por aquí. Muerto. Mi compañero está abajo. Ahí viene. Ahí viene el caja. Trato de arriba, trato de arriba. Buena, buena, amigos. Ay, me asustí. Fue tan difícil. Ahí viene. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Viene gente. Viene gente. Ahí están. Escuche. Escuche que abrió un puerto. ¿Dónde? Tiro, eh. Van a estar por ahí. Todos llegamos a la zona segura. Bien hecho. UAB, enemigo activo. ¿Te escuchas? No, ya no. Qué diferencia estando despierto. Podemos ir a la tienda a comprar las armas. ¿Dónde? Como que abrieron y se arrepintieron y se dejaron. Quédame. Ahí, pero ya le digo. Está allá. Ese es nuestro punto de encuentro. Vamos por ellos. Vengo, estoy bajando, eh. Ya nos tiré. ¿Dónde? Ataque aéreo de precisión, enemigo. Tiene una entrega de armamento. Tiene ataque aéreo. Voy por el de la tienda. Simón. Estoy recargando, estoy recargando. Vas acercándose. Reubicando zona segura. Ahí lo tienes. Aquí está debajo, aquí está debajo. Vi el punto rojo, ¿no lo viste? Ahí está, ahí está. Desde aquí. Sí, lo marca a la altura. No lo veo, güey. Sí. Deberíamos ir por las armas, güey. Sí. Tenemos el dinero exacto. No. 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 ¡Cúmplenlas! ¡Esto está por aquí mismo! ¡Pau, perdíame! ¡Esto está hasta arriba! ¡Fuego hostil! ¡Vengas! ¡Aquí tengo otro! ¡Contacto con el objetivo! ¡Esto está hasta arriba! ¡Ahí viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Entrando a la tierra! ¡Vigilen el cielo! ¡Aventa el raki! ¡No te veo! ¡No me ponen placas! ¡Luz descubro! ¡Uuuh! ¡Aquí vamos! ¡Adelante! ¿El otro vato qué pasó? ¡Se murió! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¿El de arriba? ¡Simón! ¿A los dos qué? ¡Ahí está! ¡Ya lo vi! ¡Me vieron! ¡Arriba! ¡Ahí ya lo vi! ¡Están en la tirolesa! ¡Ya estoy listo! ¡Todos llegamos a la zona segura! ¡Bien hecho! ¡Están en la tirolesa! ¡Lo escucho aquí atrás de mí! ¡De fragmentación! ¡Va! ¡Va! ¡No lo escucho! ¡No lo escucho! ¡La FARA! ¡Estamos haciendo la FARA 83! ¡Está ahí arriba güey! ¡El otro está arriba! ¡Sigue apuntando! ¡UA-B! ¡Enemigo activo! ¡Gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Aquilación activa! ¡Costos ajustados en las estaciones de suministros! ¡Vean güey! ¡Vean por la trajeada güey! ¡Vean por la trajeada güey! ¡Vean por la trajeada güey! ¡Vente! 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 ¡No lo veo! ¡Ese es nuestro punto de encuentro! ¡Objetivo de la recompensa activo! ¡Derríbalo! ¡Por atrás güey! ¡Ahí vi gente! ¡Ve gente aquí! ¡Me vieron! ¡Acentos! ¡Hay un equipo así! ¡Rastreando nuestra ubicación! ¡Aquí están! ¡Aquí estamos gente en la casa! ¡Atrás! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Los precios volvieron a la normalidad! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! El arma, güey, échame agua Arriba de nosotros ¿Eh? Voy Corre, corre, corre ¿Quieres ir por los que están arriba? Sí Todos llegamos a la zona segura Bien hecho Lo bajaron Estoy subiendo Estamos entre los mejores diez Bájate arriba, güey Güey, está más cabrón, ¿no? Sí UAB, enemigo activo Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Están subiendo uno ¡Vieron! ¡Vieron! Están acercándose Reubicando zona segura ¡Volví! ¡Ahí viene uno! ¡Vieron, escúbreme! ¡Muerto! ¡Ah, pues lo placas, un condo! ¡Ay, cabrón! ¡Me asustaste! ¡Arra, chaleco! ¡Arra, chaleco! ¿Ya tenés una escala? Ya, 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 las dos Me marca uno Acá, güey ¿Está arriba? Hostiles a la pista No lo veo, güey Uy, se tarda ya un chingo, güey ¿Gas? No, el El sensor, güey Pero un chingo, güey Ah, sí Sí, sí Dijeron eso No lo había usado, güey ¡Vámonos! ¡Ahí viene el gas! No veo el vato que dijiste No, ya no Se me perdió Ya, ya Ok, corrió Estamos entre los mejores cinco Bien, pero aún falta Pues me voy a arriesgar ¡Corre! Sí Voy a la siguiente casa Voy entrando, Rubá Yo también voy entrando Queda un güey Nada más, Rubá Nada más queda un güey A ver, déjame saco el sensor Hasta acá del lado izquierdo Está aquí, güey Mira, aquí Me están disparando Me bajó, Rubá Está roto, está roto Está roto Está roto Sobrevimos hasta el final Y ganamos Lo dejé rotar Bien hecho Dejame saco el sensor He morido ninguna deuda? Nope